Yo el récord, el arreglista original, y nuevamente Mario Bionez de Canta Y a ti lo que te gusta es, que te lo empuje, y a ti lo que te gusta es, que yo te lo empuje Tengo una vecinita que tiene un carro viejo, pero casi no lo prende porque no es un carro nuevo Y el otro día mi vecina salió en su carro a pasear, y el carro se le apagó y yo se lo tuve que empujar Y a ti lo que te gusta es, que te lo empuje, y a ti lo que te gusta es, que yo te lo empuje Y a ti lo que te gusta es, que yo te lo empuje